Tú, niña del sol de tarde, de las canciones viejas de la tierra hasta Marte, la noche de las estrellas, la del corazón robado, la del fuego que no quema, que me roba, que me tienta. Y dime dónde crees que acaba el cuento, dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento, y si es cierto que lo llevo. Tu calor en mis huesos. Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo, cuando no queden días ni para estar contenta. Quédate conmigo, no sé cómo acaba el cuento, cuando no queden días ni para estar contenta. Tú que miras por la ventana con los ojos de nostalgia en la oscura habitación y de ojos que en tu cuerpo, donde nace es flor de lirio que te busco y no te encuentro, que te encuentro y no te entiendo. Y dime dónde crees que acaba el cuento, dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento. Que para cada problema tú tienes ese remedio, tú eres el sol que calienta. Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo, cuando no queden días ni para estar contenta. Quédate conmigo, no sé cómo acaba el cuento, cuando no queden días ni para estar contenta. Quédate conmigo.